Bueno, aquí estamos en Alajuela, ese extraño sonido Soy yo Ah, yo quiero salir unos videos Es extraño sonido Bueno, aquí tenemos a Steven Hola Steven, este, nos está acompañando Se atrevió a decir No, no es el motor Steven se atrevió a decir que lo que yo tengo puesto aquí es un golpe Steven, queremos escuchar tu disculpa Este sonido que está pasando es el resultado de tu ofensa Bueno, vamos a ver qué estará pasando con esto De orden público Sí La gente nos mira, todos nos observan con rostro de extrañeza No es eso, es que observa su gorro Steven Hermano Perdón, hermano Señor, señor, está en verde, señor No lo puedo creer, Steven Bueno, vamos a ver hasta dónde ¿Por aquí lleva una sirena? Sí Una hola en paso ¿Para qué hola en paso? Ahora un paso, sí Vamos a ver ¿Dónde es que se dobla para...? ¡Ay, hasta aquí al fin!